Noticias Pemex TV Más de 40 personas heridas fue el saldo que dejó la protesta en la Universidad de los Andes. Reinaldo Manrique, presidente del Centro de Estudiantes, repudió las actuaciones de los funcionarios policiales. Parando perdigones de plomo, disparando con lanzamortero, disparando metras, una cosa excesiva lo que pasó ayer. Se apuestan en nuestro portón principal, tumbando los barrotes en nuestro portón principal. Denunció que un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana fue quien provocó el incendio. Uno de esos funcionarios, la Policía Nacional Bolivariana, saca un bolso estilo militar, un bolso verde pequeño, lo incendia, empieza a torear a nuestros compañeros y le dicen que le vamos a quemar a la universidad. Y efectivamente lanzaron ese bolso para las cúpulas de la universidad y el incendio fue incontrolable. Por más de que se llamó a los bomberos de San Cristóbal, tampoco se apersonaron para acá. Responsabilizó al gobernador José Vielma Mora por estos hechos vandálicos. Nosotros no vamos a permitir que sigan arremetiendo contra la Universidad de los Andes ni contra los estudiantes. Ayer hubo un saldo de más de 40 heridos. Muchos de estos compañeros tienen alojados en su cuerpo perdigones de plomo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Ellos quieren un muerto. Le decimos a aquellos funcionarios que ustedes tienen la historia fresca del asesinato de Clive Roa. El único que pagó fue el que accionó el arma. Manrique aseguró que la denuncia por estos hechos vandálicos será interpuesta ante diferentes organismos. Alertó nuevas manifestaciones en esta casa de estudios. Mayerlin Villanueva, Pemex TV Síguenos, arroba TV Pemex.